Hoy el deporte mundial está de luto, Kobe Bryant era un deportista global, conocido mundialmente por sus grandes actuaciones en el básquetbol, con Lakers, con la selección olímpica, una gran figura y él platica como el fútbol lo ayudó para ser un gran basquetbolista. ¿Gale? Yeah, I mean, I don't mean to give a really complicated answer, but most of the times in America, basketball is really taught in twos, you know, in a one-two pick and roll or a give and go or something like that. You know, playing soccer growing up, you really see the game in a combination of threes, sometimes fours, right, and how you play within triangles and how you have on the top side of the field working on the back side. Entonces, ves cosas en múltiples combinaciones. Y, creyendo que jugando en eso, mi ojo y mi cerebro se convirtieron acostumbrados a ver esas combinaciones de tres y cuatro versus uno y dos. Sí, Kobe Bryant empezó siendo, era fanático de Van Basten, por ejemplo, Kobe Bryant en el Milán de Italia. Vamos a escuchar alguna entrevista que tuvo con un histórico del fútbol, Thierry Henry. ¿Qué es lo que a centre-forward debería ser? ¿He puede asistir? I mean, you know, I'm not going to go into detail. So, it's kind of a weird one. ¿Did you have some kind of a football hero? Yeah. In a way, it's not your sport, but you look at the guy, you're like, yeah. Absolutely. That guy is good. It was Marco Van Basten. You too? Yeah, because I grew up a huge AC Milan fan. That was my team. So, you know, when I grew up in Italy, it was right there with Marco Van Basten and Rijkaard and Gullit and, you know, Maldini was just getting started. We had Barenzi. You took in the Italian accent. Oh, yeah. I mean, you know, it's, 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 that was my team, man. So, Marco Van Basten was my favorite player. Kobe Bryant llegó a hablar muy bien italiano, muy bien español. Se llevaba muy bien también con Neymar, que hoy a nadie se lo dedicó. Dedicó dos goles. Con el número 24, ¿no? Le puso con las manos. Y el Paris Saint-Germain también esternó sus condolencias a la familia de Kobe Bryant. Y a Kobe Bryant mismo. Sí, bueno, es que era un jugador que realmente todos los deportistas... Tenía mucho carisma, ¿no? Le tenía mucho carisma, ¿no? Sí. Con Messi, con Cristiano. Bueno, con muchos, ¿no? Los de Neymar, Neymar los festejados dedicados a... Ahí pone el 24. Kobe Bryant. Qué bueno que lo anotó, porque... Histórico, ¿eh? Kobe Bryant, un jugador de baloncesto inolvidable. Y hoy, desafortunadamente, después de esta tragedia, empiezas a conocerlo más de lo que empezaba a ser ya retirado, ¿no? El Barcelona también comparte... Están consternados. Bueno, Ronaldinho era otro... Y él se hizo, además, un gran aficionado. El Barcelona traspasó las pistas del baloncesto. Un abrazo para su familia y seres queridos. Descanse en paz. Messi también lo puso. No tengo palabras. Todo mi cariño para la familia y amigos de Kobe. Fue un placer conocerte y compartir buenos momentos juntos. Se nos fue un genio como pocos. Messi. Dice eso de Kobe Bryant. ¿Cómo conoció Kobe a Messi? Cuando mucho tiempo va, Barcelona venía a Los Ángeles. Ronaldinho, fue un amigo mío, estaba ahí hablando con Ronaldinho. Ronaldinho me dice, Kobe, mira, te voy a... Introduce. A presentar. A presentar. El juego que va a ser el mejor juego de todos los tiempos. Tú, ¿qué? Tú eres el mejor juego. Él me dice, no, no, no. Esto aquí va a ser el mejor juego. Fui a Lionel Messi. Tenía solamente 17 años. Chiquito. Chiquito. Ronaldinho le dijo... Ronaldinho le dice, te va a presentar el mejor jugador que va a ser el mejor juego de todos los tiempos. Se llama Leo Messi. Y le dice, pero si eres tú, Ronaldinho. No, es Leo Messi. Ahí lo conoció 17 años a Leo Messi, que, por supuesto, Ronaldinho estaba atinadísimo. Y no hay que olvidar también que fue en el 2018, ¿no? Que ganó un Oscar. Por un cortometraje. Ganó un Oscar, sí. Que le dedica al básquetbol. Buenísimo, ¿no? Buenísimo. Cortito, pero... También Cristiano le pone algo ahí, Jared. Sí, muy triste de escuchar la devastadora noticia de la muerte de Kobe y su hija Gianna. Kobe era una leyenda y una inspiración para muchos. Era una leyenda y una inspiración. Su hija Gianna muere también. Y una amiga... Que le gustaba jugar mucho básquetbol. Era con la que... Una aficionada al básquetbol, lo acompañaba todo el tiempo a los partidos. Sí, él quiso olvidarse de las duelas, pero la hija lo volvió a meter y lo llevaba, él la llevaba a la escuela que tenía él, tenía un complejo. Un impulsor del básquetbol femenil, además, empezó a apoyar mucho con las hijas. El básquetbol femenil, su complejo, estaba dedicado. Él era, como todos lo describen, como un jugador que después de terminar cada temporada, seguía entrenando e invitaba a muchos. No como muchos también hacían campamentos, ¿no? Jordan también era uno de los que hacía campamentos. Y si alguien imitó a Jordan, creo que a la perfección fue Kobe Bryant. Bueno, Kobe fue el discípulo de Jordan. Después de Jordan, aparece Kobe Bryant. Y eran dos jugadores parecidos. De los que éramos seguidores de Jordan, a veces hasta te enojaba ver que lo hiciera tan bien Kobe Bryant. Dice, ¿pero por qué lo imita tanto? Sacaba la lengua, los mismos tiros, saltaba igual. Jugabas, ambos jugaban muy bien. Quizá Jordan era más espectacular. A mí me pasaba igual. Si te enojabas con Kobe Bryant, ¿por qué juegaste igual? En general opinan el tercer jugador, mejor jugador de la historia del básquetbol, todo va en gustos, ¿no?